Hey que onda raza, como ya saben mi nombre es Héctor y si no lo sabían, pues ya lo saben Estoy feliz porque hoy comienzan mis vacaciones, la verdad es que ya necesitaba unas pero Son dos pinches semanas pedorras, pero X, algo es algo El tema de hoy es que muchos miles de mexicanos ya regresaron a la escuela después de sus vacaciones de verano Este, y empezaron un nivel superior o prepa o secundaria Así que el tema es primer día de clases Bueno para empezar, todos sabemos que la noche antes del primer día de clases es imposible dormir Imposible, ya sea la emoción, los nervios o simplemente es que no puedes dormir Si vas entrando a la secundaria que de a huevo te vas a querer meter a la más popular Que claro a ti te vale madre la escuela si te enseñan o no, pero ah claro como va despertando tu hormona cochambrosa pues quieres ver que onda que hay Total vas llegando a la escuela y lo mismo de siempre con tus papás Te portas muy bien hijita eh, no andes de chiflada y pones atención a todo lo que te diga el profe Llegas a la escuela y no conoces a nadie, que chingados haces Ahí vas con tu cara todo cohibido pero bueno Llegas al salón y volteas para todos lados de pedo buscándolas más bonitas Porque claro te quieres hacer amigo de ellas Ah no pero claro te toca sentarte al lado del feo y del gordo que huele bien feo Después ya llegan los maestros que te dan una muy buena cordial bienvenida Buenos días alumnos yo soy la maestra San Juanita y les impartiré la materia de lectura y redacción Buenos días maestra Pero nada más los primeros días son amables porque después que ya los tengas hasta la chingada son algo así A ver jóvenes el día de hoy vamos a ver las ecuaciones de segundo grado A ver silencio por favor Si este las ecuaciones de segundo grado donde el exponente Silencio por favor Donde el exponente Ah muchacho Y por ley tu primer clase de inglés vas a hacer en una hoja todo lo que hiciste en tus vacaciones de verano en inglés Pero bueno pasas a tercero sales te gradúas y entras a la prepa Pues cállate ya sabes como está la cosa y todo el pedo Dejas de ver a la mayoría de la secundaria o al contrario entran casi la mayoría de la secundaria contigo Las que estaban bien gordas y fed ya están bien buenas y bonitas entre otras cosas Igualmente te metes a la más nice porque eres bien fresa wey Igualmente nomás llegas pajareando a ver nomás que ves buscando las chavas más buenas Y obviamente buscas hacerte amiga de las más bonitas de tu salón y de otros salones Claro Traes el pelo planchado porque obviamente si tu eres de Reynosa fuiste un día antes a Verustia que te cortaron el pelo Y te crees bien papi wey Si tu Pero claro te tocó la perfecta más mamona del universo Y nada más por sus polainas te lo vas a tener que cortar y perderás el encanto Ay cosita En las niñas es igual nomás entran y están buscando ya al chavo guapo Llegan a su salón y resulta ser que se encuentran a sus befas de kinder, primaria y secundaria Y obviamente se van a sentar con ellas De a huevo te vas a poner la falda un brazo arriba de la rodilla cuando deberían de ser dos dedos Y como estás bien bonita y bien buena resulta ser que tuviste la suerte que se te acercó el chavo Que todas mueren por él Y como quieres quedar bien, claro bien fresita ¿Qué onda mija? ¿Cómo te llamas? Al tipo de que yo me llamo Valeria, sí Estás muy bonita, yo me llamo Pánfilo Ay de que super hermoso tu nombre, el tipo de sí, real ¿Real? ¿Real? ¿Qué quieren decir con eso? ¿A quién se le habrá ocurrido decir esa cosa? Respóndanme eso aquí abajo porque la verdad no sé qué quieren decir cuando me dicen real Porque ya me lo han dicho varias veces Total, como ya había dicho, la perfecta es bien mamona Y no te deja exhibirte como una puta Que eso se los aplaudo a las perfectas Así que te hace bajarle la bastilla a tu falda Y te amarga tus tres años de prepa Pero bueno También están estos puñetones que se la pasan perdidos En un mundo de anime y caricaturas japonesas Que la verdad me cagan tanto Ahí andan con sus colas de gato o orejitas O de esas banditas de personajes, no sé, qué miedo la verdad También los que se cremen chingones Que se la pasan en todos lados, menos en el salón Ah, pero nada más entraron a clase Y a los 10 minutos ya están de que Profe, profe, por favor ya déjenme salir Profe, ándale profe, ya de salida profe También este tipo de vatos se la pasan dando vueltas Y vueltas y vueltas Tantas que hasta hacen pozo Por enfrente de la escuela Escuchando corridos perrones, música de banda Para todo volumen Que si es que van con alguien Ni siquiera escuchan lo que les dicen Un ejemplo así La verdad que pedo con eso Ahora las mujeres Cuando los novios van a verlas a las escuelas Se sienten soñadas Y olvídate si te llevaron un arreglo O un oso o algo Cállate, se lo andan presumiendo todos Pinches osos todos descoloridos Y las rosas todas madreadas de los altos Pero bueno, cada quien Los vatos que se creen rockerillos o punketos Estos weyes se juntan en grupitos como los emos Con guitarras o cosas así No sé, puñetas Bueno, y nos vamos a la universidad Otro mundo totalmente diferente Ahí estás informado de quién va a entrar Y quién no va a entrar a la universidad Llegas a la escuela buscando a tus camaradas Pero en realidad no encuentras a nadie Pero sigues caminando y caminando y caminando Y a lo lejos ves a uno de tus amigos Que ya hagan show a dos viejas Y dices de aquí soy Pero este pinche mal amigo te recibe gritándote ¿Qué onda pinche bisco? Las chavas se ríen de ti Y mandan toda la chingada Mala suerte Las mujeres llegan con sus amigas Porque obvio wey Tipo de que no van a llegar solas wey Y beborean a todo mundo de pies a cabeza Así como también el chavo y la chava Que se la pasan afuera en todos lados Menos en los salones También los que se la pasan dando la vuelta nada más Ya tuteas a tus maestros Solamente que hay uno que otro mamón Si tienes un camionetón y chingo dinero Obviamente vas a tener muchísimas amigas Te metes al equipo de fútbol americano Para ser popular Pero ups Nadie los pela Las chavas están que se pelan Por meterse al grupo de purristas Para presumir que están bien buenas Pero les da pena Empiezas a andar con el chavo La chava que para ti es el amor a tu vida Y a los tres meses te salen con una mamada Tratas de ganarte tu coordinador de carrera Para que te haga justificantes de un mes O te pasen las materias Y si eres mujer Te vas con un escote El día de tu examen De tu materia más difícil Porque obviamente Aunque pongas un gatito en tu examen Te va a poner sí en el profesor Pero bueno Que bonita es la escuela Conclusiones y consejos del buen Héctor Raza La educación es una de las etapas más bonitas de nuestra vida Porque nos empezamos a desarrollar en sociedad Entre chavos y chavas Etcétera Así que no hay que desaprovechar la oportunidad que tenemos de estudiar La educación es el patrimonio familiar Es la mejor herencia que nos pueden dar nuestros padres El estudio El poder formarnos como profesionistas Y obtener una carrera Échale ganas para que el día de mañana seas un ingeniero Un abogado Un licenciado Un contador O lo que sea que quieras ser Reconocido por el desempeño que haces en tus actividades No hagas que el esfuerzo que hacen nuestros padres Por meternos a la mejor institución Sea en vano Al no entrar a clases Al reprobar Si es así mejor no estudies Pero bueno Esos fueron mis consejos del día de hoy Así que si te gustó este video Deja un comentario aquí abajo Y si no también Si quieres también suscríbete a mi canal Para que seas el primero en ver Mis videos recién saliditos del horno Dale el click botón aquí O acá No sé dónde está Creo que está aquí Dale click Bueno Cuídense mi gente bonita Y que Diosito me los bendiga Mi nombre es Héctor Y recuerden que la práctica hace la perfección Bye